Y saludos ya en a buenas horas a Ruth G. Velázquez, agente de igualdad, dinamizadora de género y fundadora de Mundo Violeta. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días José Luis, ¿qué tal? Bien, encantado de saludarte y de hablar contigo de Mundo Violeta y de otros asuntos, pero sácame de una duda. Ruth G. Velázquez, porque te he visto en varios vídeos que te presentas así, la G, ¿qué hay detrás de la G, Ruth? Bueno, pues detrás de la G, como todos y todas nosotros y nosotras, el apellido paterno González, súper orgullosa de mi apellido, por supuestísimo. Pero sí es verdad que de alguna forma, por aquello que yo abogo, he querido además hacer esa pequeña reivindicación por el apellido materno. Entonces esa es la razón por la que sea Ruth G. Velázquez. Yo pensé que era un segundo nombre, que a lo mejor, pues bueno, lo dejabas ahí en veremos y ya está. No, tengo un primero, tengo un primero, pero no te lo voy a contar. Uf, vale, vale, vale. Esos nombres que nos pusieron, porque claro, como no tienen capacidad de preguntarnos a esas tempranas edades, pues nos tenemos que aguantar con ellos, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Bueno, Ruth, cuéntame lo primero de todo. ¿Qué es Mundo Violeta? Mundo Violeta nace ante esa necesidad que yo tenía de poder luchar contra el machismo, contra cualquier tipo de violencia, José Luis. Y yo, una vez que me adentro dentro del mundo del tercer sector, ¿vale?, en donde pues abogo por poder ayudar a las mujeres, estar acompañándolas a hacer una sororidad efectiva, pues entonces nace Mundo Violeta. Indiscutiblemente yo con el tiempo me he dado cuenta que Mundo Violeta nació desde que soy una niña, porque es lo que he venido haciendo desde que soy una niña. Bueno, mi familia ha sido pues una familia que se han vivido violencias, ¿vale? Yo he tenido ese tipo de infancia y pues toda mi vida he querido ofrecer esa seguridad a las personas. Ya te hablo tanto de mujeres como de niños y de niñas que puedo intuir, puedo detectar o simplemente verlo con claridad que sufren algún tipo de violencia. Entonces, desde que soy una niña en el instituto, en el cole, en mis puestos de trabajo, además siempre mis puestos de trabajo han ido en la línea del sector de la seguridad, porque era una vía que yo tenía, que creía que era mi propósito de vida el poderle ofrecer seguridad de esa manera. Hasta que la vida te zarandea y te dice, no querida, tu mundo es otro y bueno, de ahí nace Mundo Violeta, de alguna forma proyectar esa necesidad que tengo de poder ayudar y sobre todo porque, José Luis, hay algo muy particular que yo en otras ocasiones no he podido trabajar y es esa inclusión directa del hombre. Yo abogo y promuevo una igualdad afectiva y yo no la veo ni veo que se pueda conseguir sin esa inclusión del hombre. Y en esa experiencia que cuentas, ¿cómo se vive, claro, con una mala experiencia y con esa posibilidad de haber sufrido? Porque claro, entiendo que todo eso determinó, como bien indicabas, el hecho de que hayas podido ayudar a tanta gente, ¿no? Pero, no sé, hay otras personas que a lo mejor se encierran y no tienen esa capacidad que tú has tenido de darles la vuelta, ¿no? Sí, finalmente, dentro de las personas que podemos ser víctimas directas de violencia o siendo en mi caso hija de víctimas de violencia, que en aquel entonces, pues era lo normal, estaba muy normalizado porque además estaba el patriarcado y el machismo y la violencia estaba totalmente aceptada y normalizada. Es cierto que cuando vives este tipo de circunstancias, indiscutiblemente tienes dos caminos a elegir. Tienes el de poder repetir ese patrón en donde vuelves a repetir aquello que has aprendido, aquello que has interiorizado, porque partiendo de la base que cuando vives ese tipo de vivencias en la adolescencia, en la infancia, eso está forjando tu ser, está forjando en la persona que vas a ser el día de mañana. Entonces, yo indiscutiblemente, además en uno de mis relatos que he hecho en la revista Más Nosotras, lo digo, y es que podemos elegir, indiscutiblemente podemos elegir. Tú puedes elegir o repetir ese patrón o elegir otro patrón totalmente distinto, que es el de fortalecerte, el de superarte, el de ser un ejemplo, el de poder ayudar y ofrecer tu ayuda, porque como ya tienes esa vivencia, de alguna forma ya puedes empatizar muchísimo más con las víctimas y poderles ayudar. ¿De qué manera ayudas a otras mujeres a fortalecer su autoestima y a salir adelante en procesos tan complejos, Ruth? Pues mira, yo particularmente he visto un factor que es fundamental, y es el empoderamiento. Es muy importante, particularmente además dentro del mundo violeta también hay una pata muy importante que yo la he querido enfocar, porque además también soy mamá. Soy mamá de una adolescente de 14 años y José Luis lo que veo allá afuera no me gusta. No me gusta para nada. Entonces sí es verdad que he enfocado mucho también la parte de la coeducación en centros educativos y demás, dando talleres, dando formaciones a nivel preventivo, pero en el caso de la mujer normalmente, aparte de ayudarla y de acompañarla, que es además una de las razones del proyecto HAPSEPSUD, es precisamente el empoderamiento, el poder coger a esa mujer y que pueda ver que sí se puede, que no están solas, que a través de la sororidad se puede conseguir dar un pasito más hacia adelante y por poquito a poquito se puede ir consiguiendo ese autocuidado, esa autoconfianza, ese empoderamiento para enfrentarte a circunstancias de violencia para que puedas salir. Y dentro de todo lo que expones y de esas ayudas que prestas, ¿cuáles son las dudas generales que suelen aparecer cuando tú empiezas a hablar de todo lo que puede servirle a esas mujeres para salir adelante? ¿Qué dudas suelen ser las más recurrentes? Hombre, indiscutiblemente, primero porque es que son mujeres que en un porcentaje muy alto, José Luis, suelen estar anuladas, suelen tener una personalidad bastante anulada y entonces las dudas que suelen tener siempre, primero que consideran que están solas, porque desgraciadamente tenemos una sociedad en la que yo también abogo y promuevo el que la sociedad se implique, porque la violencia es una lacra que indiscutiblemente nos afecta a todos y a todas, entonces esa es la razón por la que yo siempre hago ver y también lo incluí dentro del proyecto Habsepsud, el que si ves a cualquier tipo de violencia, actúa, no mires para otro lado, no seas parte del problema, de ahí el eslogan somos parte de la solución. A poco que se haga, a poco que trates de ayudar, siempre vas a poder ofrecer algo positivo y beneficioso para las víctimas. En el caso de las mujeres, la mayor duda es pensar que están solas y sobre todo el creer que no pueden. Se sienten tan anuladas, tienen tan poca confianza en sí mismas, que consideran que no pueden. Entonces, cuando se les demuestra que sí pueden, que son unas grandísimas mujeres, que merecen otra vida, que merecen ser felices, que merecen ser autocuidadas por sí mismas, tener un bienestar, tener la vida que desean tener, pues entonces ahí esas dudas empiezan a devanecerse y empieza lo que es el trabajo del empoderamiento, que es muy complicado, José Luis. El trabajo del empoderamiento es básicamente, considero, que el más complicado, porque empiezas a enfrentarte a muchísimas sombras que podemos tener en nuestro interior, pero además a todo lo que te rodea, porque partiendo de la base que en muchas ocasiones muchas mujeres sufren violencia, niños y niñas que sufren violencia, pero su entorno son conocedores de esa violencia. Entonces tienes que además enfrentarte a tu entorno. Ese empoderamiento te da esa fuerza, esa vitalidad, esa valentía de enfrentarte también a tu entorno y entonces ahí el empoderamiento se transforma en algo que creemos que es siempre positivo y no, no siempre lo es. En ocasiones puede tener alguna pincelada negativa porque te puede poner a prueba. Supongo que es uno de los aspectos más nocivos de la violencia psicológica, el anular e incapacitar a la mujer al completo, para que se sienta nada y no tenga autoestima y claro, con eso ya esa persona que lo hace se garantiza que ni se vaya a revelar y como dices tú, ni se vaya a enfrentar a esa persona, ni a su entorno, ni nada parecido. Así es. Y desgraciadamente eso es un porcentaje muy alto que a día de hoy se sigue viendo y es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo, no es algo que se consiga de hoy para mañana. Además el que la persona pueda identificar qué tipo de violencia con la ayuda de otras personas, de profesionales, es complicada también porque normalmente pueden sentir que algo no está pasando porque siempre ha pasado que detectamos o sabemos diagnosticar rápidamente la violencia física, pero es que dentro de la violencia de género hay un abanico muy amplio de violencia, violencia social, económica, psicológica, vicaria, institucional. Hay una cantidad de violencias imparables que las vivimos continuamente por el mero hecho de ser mujeres y eso lógicamente hay que saber detectarlo. Si no tienes a alguien a tu lado, algún profesional, alguna profesional que te ayude a abrir los ojos, a ponerte, como digo yo, las gafas violetas, pues entonces puede costar. Estamos hablando que normalmente se tarda en una media de ocho años, la mujer que es víctima de violencia tarda un promedio de ocho años en poder llegar a darse cuenta de qué es lo que está viviendo. Y la física no es más que la punta del ICD-ER. Debajo de ese ICD-ER hay una serie de violencias que has ido viviendo, que has ido tolerando, que has ido de alguna forma experimentando y seguramente ni te has dado cuenta. Y claro, ocho años que a lo mejor, pues cuando te das cuenta, piensas, es momento de cambiarlo, puedo cambiarlo, porque entiendo que también será una de las preguntas que se formulan, ¿no? Sí, 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 por supuestísimo. Además, porque es que, imagínate, dentro de ocho años está la vida de una mujer, está el haber tomado decisiones, está el haber formado una familia o no. Hay muchas variantes a su alrededor, muchas circunstancias condicionantes que simplemente le pueden hacer frenarse, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que empiezan a recibir ayuda, a tener ese apoyo de las redes de apoyo, cuando empiezan a sentir que es que hay mujeres que a través de la sororidad están para ayudar, están para apoyarte, están para acompañarte, pues entonces, aunque les cuesta, dan el paso. Ruth, ¿cuántas mujeres han formado parte y forman parte de Mundo Violeta? ¿Y a cuántas mujeres se ha podido ayudar? Y aparte de todas las que estoy seguro de que en un futuro no muy lecano, pues también van a seguir formando parte del proyecto. Pues mira, Mundo Violeta es verdad que es muy reciente el proyecto. Nació este año, en enero del 2022, para mí ha sido un año de empoderamiento en el sector profesional y ha nacido hace muy poquito tiempo. Es verdad que no te puedo decir un gran número de mujeres, ¿vale? Pueden estar rondando entre las 20 y las 30 mujeres. Sí, adolescentes muchísimos, muchísimos adolescentes. Y bueno, ya particularmente me sumo a las dos mujeres que, y ya no solo a las dos mujeres que participaron en el proyecto de HAPSEPSU, sino a esa red de apoyo con la que pude trabajar, que fue un grupo de mujeres que se quisieron unir al proyecto, que me apoyaron de una manera asombrosa y que además todo fue sin ánimo de lucro, pues todas esas mujeres al final llegamos a un mismo pensamiento, José Luis, y es que al final tratando de ayudar a otras mujeres a empoderarse, nosotras aprendemos una cantidad, pero una cantidad de información que nos llevamos como profesionales, que es que eso es lo que nos hace seguir y eso es lo que nos hace cada día querer más y poder ayudar a cada día más. Bueno, y en ese proyecto audiovisual HAPSEPSU, como decías, claro, se muestra parte del trabajo que hacen en el mundo violeta, pero cuentan historias y también es muy importante, ¿no? A través de ese vídeo poder comprobar todo lo que hay detrás y cómo se puede mejorar la vida de estas personas. Sí, además, más que contar la historia, porque además yo no soy para nada amiga de la revictimización, no me gusta, no me gusta que las mujeres tengan que contar una y otra vez qué es lo que han podido suceder o cómo o cuándo, sino si es verdad que hay talleres o terapias como la que es la del espejo, que es una de las que se practica en el proyecto, en donde no se miran al espejo, sino se observan, pero es que además se hablan. Entonces, cuando se están hablando, ahí empieza a trabajarse una serie de valores que les ayudan a, en algún momento, dar alguna pincelada, ¿no? Pero sí es verdad que contar su historia, yo no soy partidaria, si la quieren contar, la cuentan, si no, no pasa nada. A mí lo que realmente me importa es que en todo el transcurso de la jornada, que fue una jornada de un día completo, desde por la mañana hasta casi el anochecer, pues que ellas en todo momento estén recibiendo muchísima información para el autocuidado, para la autoconfianza, para el bienestar, y todo eso es lo que se lleva. Pues solo me queda preguntarte dónde pueden encontrar a Mundo Violeta, ¿no? Para saber un poquito más, Ruth, de todo lo que haces y de todos esos proyectos futuros también que tienes ya en este cortito año, pero intenso de vida. Pues mira, en redes sociales me pueden encontrar como mundobioleta.rgv, mi contacto al 609-887393 y el correo electrónico igual mundobioleta.rgv arroba gmail.com Pues estoy seguro de que 2023 también te va a dejar muchos proyectos sobre la mesa y muchas personas, muchas mujeres también que van a contar con tu apoyo y que ahí pues tienen ese lugar donde, como bien decías, empoderarse. Una pregunta más, porque también es algo que se nos viene a la cabeza muchas veces, ¿no? Vemos que cada vez hay más información, hay más apoyo, pero seguimos viendo tristemente todavía muchos casos de violencia machista, de violencia de género. ¿Qué hay que hacer para parar esto? Porque parece que es algo que por mucho que se haga, parece que siempre vuelve al punto de origen. Mira, fundamentalmente hay... La solución para mí está en muchísimas variantes, particularmente que nos impliquemos como sociedad. Eso es importantísimo. La violencia jamás se va a poder erradicar sin que haya una implicación social. Pero, ¿qué pasa? Que esa implicación social, lógicamente, tiene que ser de personas que ya tengan esa coeducación en donde la igualdad sea la base fundamental. Un derecho fundamental que tenemos todos y todas y que a día de hoy, pues, no se disfruta de igual manera y, pues, que esa educación sea efectiva. Entonces, yo por eso invito a la sociedad a cualquier tipo de formación, a cualquier aprendizaje que quieran tener, que lo hagan. Porque además es que estamos en continuo aprendizaje hasta el momento en el que nos morimos, José Luis. Entonces, por favor, yo hago ese llamamiento de que las personas que, de alguna forma, lo que nosotras llamamos ponernos las gafas violetas no es más que esa información y esa visualización a través de perspectiva de género y que no sigamos cometiendo los errores una y otra vez partiendo de la base que es que desde que nacemos se están ejerciendo esos micromachismos que las mujeres también ejercemos. Cuidado. Por eso siempre digo que la inclusión del hombre en este aprendizaje es porque es que necesitamos que sea un puzzle que realizamos entre los hombres y las mujeres. Porque al final el sistema patriarcal es la educación que llevamos arraigada en vena, chutada, como digo yo en muchas ocasiones, y eso hay que desmontarlo, hay que hacer un desaprendizaje para poder aprender lo nuevo. Entonces, hasta dentro de Mundo de Violeta también están todos los talleres de aprender una nueva masculinidad también para los hombres, que es importantísima, y poder así ir rompiendo todo este sistema patriarcal y machista que desgraciadamente se está llevando muchísimas vidas de muchísimas mujeres, de muchos niños y de muchas niñas. Pues Ruth, tan solo me queda darte las gracias por haber compartido lo que es Mundo Violeta con nosotros y te deseo muchísima suerte de cara al futuro y nos volveremos a encontrar seguro en el camino. Gracias a ti José Luis, gracias al espacio de tu programa por querer interesarte por el proyecto HACEPSU y además por lo que hacemos a través de Mundo Violeta. Gracias y buen día. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!